Bueno, desde el Carrequín Podemos consideramos que la publicación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear y de su decisión favorable no es una sorpresa, era algo esperable. A pesar de las graves deficiencias que acumula la central de Garoña, la decisión política, y tenemos que recalcar la decisión política del Consejo de Seguridad Nuclear, la dirección política, el Consejo de Administración ha hecho su labor y por lo tanto creemos que ahora la decisión final que le corresponde al Gobierno, que también es política, desde el Carrequín Podemos instamos al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Popular Vasco y al Partido Socialista a mover todos sus hilos políticos y a hacer funcionar las puertas giratorias que tienen por una vez en favor de la ciudadanía y no de los intereses económicos de las grandes empresas a las que habitualmente suelen defender. Euskaraz esango dut, eta gero galderak. Txostenaren berria es da aguretsat ezustiko bat izan, espero ben uenara. Centralak, Garoniako Centralak akatzlarriak ditu, baina alaere CSN-ko Administrazio Konseiluak beren lan politikoagindu. Azken erabakia orain politikoa da baita ere, horre segatik, Euskal Alderdi Popularari, Alderdi Sozialistari eta Geltzailei eskatzen diegu bere kontaktu politiko guztiak erabiltzera eta bere ate virakariak erabiltzera Euskal Gizarte Arenalde eta es defendatxera empresa eléctrico en interés económicoak. Y ahora, si tenéis alguna pregunta y si no, podéis pleiarme un poco más, pero bueno. Yo quería preguntarle si duda entonces de que efectivamente el PNV y el Partido Socialista, que sí que están diciendo que no quieren la reapertura de la central, sea así. O sea, dudan de su veracidad. En el pleno del pasado jueves, donde se aprobó una proposición no de ley, quedó bastante claro en los debates que la postura de los socialistas y del Partido Nacionalista Vasco ha sido de una oposición formal, pero que no han utilizado todos los medios de los que disponen para conseguir el cierre definitivo de la central. No lo hicieron en su día y no lo están haciendo ahora. Y les haceamos esa conducta y dejamos claro, por lo menos por parte del Carrequín Podemos, que disponen de medios en los consejos de administración de las dos eléctricas propietarias de Garoña para forzar la retirada de la solicitud de prórroga y disponen de medios incluso el Partido Popular en el gobierno de España para forzar el cierre político de la central. Por lo tanto, sí, consideramos que estos partidos están haciendo una oposición formal, pero que no están mostrando realmente lo que podrían hacer en favor de la ciudadanía vasca. ¿Nada más? Vale.